Oye, tiraste las bifis. ¿Y a ti qué? Cara de cráter. Hola, campo de minas. Perdóname. Debería fijarme por dónde camino. Muchas gracias. La oficina del director. ¿Vienes por lo de nuevo trabajo? Simón. Ah, mira. Te vas todo derecho, das vuelta a la izquierda, subes unas escaleras y otra vez a la izquierda. Oye, este, ¿me ayudas con mis lentes? Au. Estoy bien, ¿eh? No me pasó nada. ¿Qué pasa, güey? Como que ya se tardaron mucho estos cabrones, ¿no? Cálmese. Vamos por turnos y usted es el número 16. Pues qué pinche hueva. ¿De dónde sacaron a este maestro? Ay, Dios mío. Niños, no puede ser. No pueden tirar la basura así, esperando que otro la recoja. ¡Eso es mi título más mi documento. Mis Gaby, el grupo de cuatro ve... Mis Ingrid, ¿qué no ve que estoy ocupada? Ya lo aguanto. Ni un minuto más. ¡Animales! Mis Ingrid, como puede ver... ¡Estoy hasta la madre! En este momento no hay nada que yo pueda hacer. Ahora le pido que por favor salga de mi oficina. Perfecto. No trate de detenerme. Ay, no, otra vez no. ¿Qué haces? Mis Ingrid. Mis Ingrid. No, 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 no. ¡Ah! 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 Está bien. Es jugo de fruta. ¡Bájame! ¿Qué? ¡Másame! Mis Ingrid. ¡Mátame! ¡Acaba con esta mirada de mí, se llama! ¡Ahórcame! ¡Llámenos de ambulancia, por favor! ¡Másame! 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 Supongo que usted es el siguiente. Y el único. Adelante. ¿Cuáles son sus materias escolares? ¿Materias escolares? ¿Mis favoritas? Supongo. Deportes. Español. También. Y aquí todo el mundo tiene que dar clases. ¿Por qué cree que estoy buscando nuestro sustituto? Ah, no, pero yo... Yo sé, yo sé, yo sé. A nadie le gustan los empleos temporales. Pero es lo único que tengo que ofrecerle. Seis semanas hasta final del año, señor. Alcántara. Ezequiel Alcántara. Muy bien. No tenemos mucho dinero. Así es que no intente regatearme. Nuestro contratista desapareció con todos nuestros fondos. Tenemos gimnasio nuevo, pero ni un centavo para el maestro de gimnasia. Va a tener que tomar turnos dando clases de educación física. Me dijo que le gustan los deportes, ¿verdad? Oiga, aquí todos los maestros tienen llave maestra, ¿verdad? Usted hace preguntas muy extrañas. Son 20 mil al mes. ¿Qué? Bueno, 25 mil. Pero ni un centavo más. Bienvenido. Nos vemos mañana en la mañana en el salón de maestros. Temprano. No olvide traer su plan de estudios. Ah, y su título. ¿Título? Déjalo, celular. O sea, no, es que eso no es excusa. Tú me dijiste que ibas a ayudar. ¿Por qué no me llamaste? Porque estábamos pedos, relájate ya. Mira, qué zorra. No se lo merece. Ni te hagas ilusiones. Niños bien como él, no salen con merfanas. Cristóbal, dame tu encendedor. Se dice, por favor, mensa. Te van a pegar, ¿eh? Te van a pegar, ¿eh? ¿Qué es el pentejo? Mira, está tu hermana. No. Ah, excelente. Ahí viene. Laura, ponte el suéter cuando estés afuera. Laura, te estoy hablando. ¡Laura, te estoy hablando! ¡Laura, te estoy hablando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, ¿podrían apagar sus cigarros, por favor? ¿Me están escuchando? A ver, Lucy, no hay nada que hacerlo. Aprenden en casa. No estás dando buen ejemplo. A ver, tú, ¿de qué grupo eres? ¿Cómo se llama tu maestro? Híjole, se me acaba de olvidar. ¿Estás sordo o qué? Te dijo que apagaras el cigarro. ¿Y tú qué? No tengo por qué hacerte caso. ¿Te dieron el trabajo? Soy el nuevo maestro suplente. ¿Nosotras también trabajamos aquí? ¿Ah, sí? Y me ha sentido pesa. Oye, ¿crees que nos podamos ver más tarde para platicar sobre las materias y los planes de estudio? Ay, no puedo. Tengo reunión de padres y familia. Pero igual mañana podríamos... Por mí hoy está perfecto.